¡Suscríbete! ¡Nible! ¿Vale? ¿Nible? ¿Nible? Parece una postura de valente eso. Pero no en tu arma. Vale, perfecto. ¡Uuuuh! Se están peleando. Se están peleando. Se están peleando. Oh, aquí tenemos un cosecambio de colores. Vale, es un GIF. Qué bonito. GIF animado. GIF animado. Es un GIF. Parece el Kimesho antes de ese entorno negro y roza. Sí, a mí me ha salido ya. ¡Noooo! ¡Pasamos todos! ¿Cómo se puede pasar a todo el mundo? No se puede pasar a todo el mundo por ahí. ¡Vale! Vale, ahora tenemos que darle al triángulo. ¡Oh, Dios! ¡Mírate! ¡Mírate! El entorno negro es muy gracioso, eh. Vale, voy de nuevo. Ahí voy de nuevo, eh. Voy, 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 voy. ¡Azartar! ¡Bien! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Vas primerito, Sánchez? Yo voy primero, compañero. ¡Milímetro! ¿Quién va primero? ¡Gior! Voy por ti, voy por ti. Tranquilo, ya le doy yo una. De tu parte. Me va a pillar, me va a pillar. Hombre, exit. Me va a pillar. Tíralo. Tíralo. ¿Dónde estoy? Tíralo en el pecho. Tíralo, tíralo. ¡Oh, oh! Qué buena curva ha pillado Sánchez. Ni-na-ni-na-ni-na-ni-na-ni-na-ni. ¿Cómo va, Furir? ¿Quién? El tercero. ¿Te imagino que tú irás segundo? Estamos juntitos. No, 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 del segundo va el primero. ¿Y tú? El primero. ¡Dios! ¡Para cábaltelos! Corre, corre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Uuuuuh! Mira, mira, mira. Me quiere hacer toda la trampa. Te la he hecho. ¡Toda la trampa! La estáis liando bastante, ¿eh? ¡Vive! ¡Vive, no! Vale, lo tengo cerca, lo tengo cerca. Lo tengo cerquita, lo tengo cerquita. ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Dios, qué lupin! ¿Lo qué? ¡Ay, qué ganas por el tío! ¡No! ¡No me empuje, no me empuje, no me empuje! Me ha llegado toda la peña ya, ¿eh? ¡No me empuje, no me empuje! ¿El fan se va primero? ¡Ya no! Mira, mira, uno haciendo toda la trampa, tío. ¡Ah! Todo la trampa. Cambiando de... ¡Me cago, tío! Dejarme pasar, dejarme pasar. Dejarme pasar. Es imposible, ¿eh? El lupin, yo hago el lupin, ¿eh? ¡No! Voy, voy. Tú puedes... ¿Todavía no ha quedado nadie primero? No. No, porque hay aquí gente intentando hacer toda la trampa... ¡Que quiero hacer la trampa! ¡No, que me caigo! ¡No, que me caigo! ¡Agua, tío! ¡Al agua! ¡Gané! ¡No, he ganado yo! ¡No! ¡No! ¡He ganado yo! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¿Quién ha ganado, entonces? ¡Yo! ¡Que no, que no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué te ha puesto? ¿Has terminado primero? ¡No, no! ¡Vale! Tío, que hemos entrado a la par, no sé por qué. Vale, es por aquí sin hacer el lupin, ¿no? ¡Habiendo toda la trampa! ¡Hombre! ¡Toda la trampa, tío! ¡Toma, toda la trampa! ¡Y llegamos! ¡Segundo, tío! ¡Toma, tío, chaval! ¡Quinto! ¿Qué dices? ¿Cómo puedo quedar quinto, tío? ¡Hostia, tú! Si hay cinco en la carrera, yo he quedado quinto. Este es el último, ¿no? Este lupin es pardito, ¿sabes?